¿Cómo operará la Convención Constituyente, que en pocos días más inicia su funcionamiento? Es difícil predecirlo, pero hay algunas pistas que nos indican el camino. Desde ya no hay ninguna agrupación que logre el tercio que permita generar un veto. Tampoco hay ninguna agrupación que supere los dos tercios con los cuales se puede imponer una política. De tal forma que lo más probable es que no exista una mayoría contundente para aprobar de buenas a primeras posiciones determinantes. Y lo más probable es que para cada uno de los ítems que se discutan tendrá que haber discusiones específicas y muy probablemente mayorías cruzadas. Ahora, es obvio, lo evidente es que la mayoría determinante para una gran parte de las decisiones que se tomen va a venir desde el lado, obviamente, de lo que fue la votación del apruebo, de la lista del pueblo, de las posiciones de izquierda, de los sectores del Frente Amplio, del Partido Comunista, pero también probablemente se suben ahí sectores de izquierda de la unidad constituyente ex concertación. Pero eso no da para una aplanadora. Todo tendrá que ser discutido en su mérito y eso, en definitiva, es positivo para la salud democrática de nuestro país, para el futuro inmediato y posterior y para lograr realmente una constitución que recoja los anhelos de cambio que se han expresado sucesivamente.